e sean bienvenidos gente a otra carrera más de gta 5 esta vez en el mar bueno en la orilla de la playa con los mismos tipos vamos a darle palo ok la esperanza de ganar verdad como siempre pero mira que el tipo que velocidad la que lleva no mames qué velocidad la que lleva ese huevón adiós me quedé estrellado en una una piedra no no te quedas ahí puto porque te quedas ahí maricón ay se me petó esta papada qué mierda joder porque te vas para allá otra vez quedado en una maldita piedra no me jodas ahí bien otra vez uy 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 maldita sea qué petada la que me pegué ahí o sea joder no te vayas para allá por aquí ahí excelente excelente bien ok eso eso qué excelente está en primero que no me jodas no me jodas no me jodas vamos y esta esta moto vemos que corre bien despacio bueno hemos quedado en tercer lugar gente no sé o sea me quedé atorado en esa maldita piedra que no me permitió avanzar y llegar en primero hubiera llegado en primero pero no importa bueno nos veremos hasta la próxima vale gorro hasta la próxima carrera bye bye les saludo de Firecore bye bye hasta la próxima chau